El principal impacto que ha tenido la pandemia en el corto plazo ha sido básicamente, digamos, las alertas en materia de alimentos. Afortunadamente no se han interrumpido de manera total, digamos, los flujos de comercio, pero sí ha habido una recesión importante en cuanto al tema agroexportador. Hay una pérdida de mercados, hay sectores que definitivamente están con demanda cero en este momento. El sector de plantas ornamentales, el sector de flores, tanto tropicales como las flores tradicionales, rosas, hierberas, etc. Estos están con una demanda cero. Productos de frutas altamente perecederas como las berries, fresas, frambuesas, arándanos, de países como Chile, por ejemplo, que han tenido problemas para colocar su producción en materia de camarón de exportación, en el caso de Honduras. Y tenemos una oferta exportable a raíz de la caída en el turismo de carnes, res, pollo, cerdo. Tenemos hortalizas, zanahorias, cebolla, etc., etc. O sea, productos que se consumían internamente ahorita tenemos una oferta porque tenemos una menor demanda. Ha disminuido drásticamente. Por lo tanto, la industria hotelera, restaurantera, se ha visto afectada muy seriamente. Por lo tanto, ellos están demandando menos alimentos. Y los productores mexicanos se han visto afectados.